Y nuevamente, el ritmo y el sabor de los rayos de Oaxaca Y nuevamente, nuevamente, nuevamente La cumbia del sol, a el timbalero, baila conmigo este sol A el timbalero, baila la cumbia del sol Con esta cumbia, cumbia del sol, el horizonte se va a aclarar Que todo el mundo se va a bailar, bailando cumbia, cumbia del sol A el timbalero, baila conmigo este sol A el timbalero, baila la cumbia del sol A el timbalero, baila conmigo este sol A el timbalero, baila la cumbia del sol Con esta cumbia, cumbia del sol, el horizonte se va a aclarar Que todo el mundo se va a bailar, bailando cumbia, cumbia del sol A el timbalero, baila la cumbia del sol A el timbalero, baila la cumbia del sol A el timbalero, baila conmigo este sol Con esta cumbia, cumbia del sol, el horizonte se va a aclarar Que todo el mundo se va a bailar, bailando cumbia, cumbia del sol A el timbalero, baila la cumbia del sol